Ayer, en la sede del Partido Socialista, tuvo lugar una asamblea para elegir a la nueva ejecutiva para los próximos años en Medina del Campo. De nuevo, renueva como secretario general de los socialistas de Medina, Luis Manuel Pascual. Bueno, pues acabamos de salir del Congreso Local de los Socialistas de Medina del Campo, con sensaciones muy positivas, donde se han votado diferentes puntos, por unanimidad, todos, lo que indica que tenemos un partido ampliamente conformado, ampliamente unido, con mucha potencia y con ganas e ilusión de cara al futuro. Todos los socialistas locales hemos votado la gestión de la ejecutiva anterior, que lideraba en mi persona. Se han tenido en cuenta, por parte de los afiliados, los inconvenientes que hemos tenido, como ha sido la pandemia durante estos años, que nos han impedido llevar a cabo la actividad que normalmente lleva a cabo el Partido Socialista. Y después se ha presentado una nueva candidatura, la que vuelvo a repetir como secretario general, pero esta vez cambiándola radicalmente, eso lo repito yo, de la ejecutiva anterior. Y, bueno, encabezando una lista de nueve personas, de hombres y mujeres medinenses, con amplia experiencia, en muchos perfiles, en otros perfiles con menos experiencia, pero con una gran ilusión y una juventud que va a hacer de este partido que crezca, que empuje hacia arriba. Y, bueno, voy a compatibilizar, ya os comunico que voy a compatibilizar el cargo de nuevo secretario general con esta nueva ejecutiva que visibiliza la transición que ya ha finalizado el Partido Socialista. Y también voy a compatibilizar estas labores, como estaba diciendo, con la portavocía del Ayuntamiento, lo que nos va a permitir cerrar el círculo y a trabajar, a partir de hoy, por todos los medinenses y las medinenses de Medina del Campo. Y sacar a Medina de este periodo estancado en el que parece ser que no evolucionamos y que no vienen oportunidades a nuestra tierra. Y, bueno, por mi parte, dar las gracias a todas las personas que me van a acompañar en esta nueva ejecutiva. Ahora vamos a cambiar un poco el modo de hacer política, solamente mirando por todos los medinenses. Vamos a dejar de un lado las prioridades políticas o cualquier tipo de interés y nos vamos a focalizar solamente en el interés común, en el interés de Medina del Campo. Y, bueno, ya iréis viendo cómo va trabajando esta nueva ejecutiva, cómo va a cambiar esta forma también en el Pleno Municipal de hacer política. No queremos entrar en el barro a los que nos tienen acostumbrados el actual grupo de gobierno y, bueno, a plantear propuestas que sean enriquecedoras para todos nuestros vecinos y a trabajar duramente porque de aquí a un año presentaremos un proyecto firme, un proyecto potente. Ya anuncié desde aquí que vamos a preparar desde la ejecutiva las nuevas primarias en los próximos mes y medio o dos meses y en las que voy a concurrir a estas primarias para ser el próximo candidato a la Alcaldía de Medina del Campo y, bueno, luchar por todos mis vecinos, por todos mis conocidos, mis amigos y mi familia y buscando el bien común. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Bueno, quiero en primer lugar felicitar a la Agrupación de Medina del Campo y especialmente a su secretario general por la Asamblea en la que han renovado la ejecutiva de la agrupación, en la que la nota más destacable es el entusiasmo y la unidad. Yo creo que son los dos ingredientes que en este momento necesita el Partido Socialista de Medina del Campo para hacer lo que puede hacer, que es recuperar la Alcaldía de Medina del Campo, recuperar la mayoría social que tuvo hace bien poco. Ese reto yo creo que está al alcance de la mano y que con el liderazgo de Luisma al frente de la agrupación, del ayuntamiento también, yo creo que lo va a poder conseguir perfectamente. Yo quiero animar a todos los socialistas de Medina del Campo, a los medinenses y a las medinenses a retomar la confianza en el Partido Socialista Obrero Español de Medina del Campo, que es un partido que está en forma, que tiene ilusión y que tiene ganas y tiene propuestas para esta tierra y que sobre todo, y es muy importante en este momento, es la verdadera referencia contra la involución, la involución que algunos pretenden traer a esta tierra, en la que ya no podemos hablar solo de una derecha conservadora, sino que hay una derecha también claramente que lo que pretende son retrocesos que en ningún caso como sociedad nos podemos permitir. Así que, bueno, pues mis mejores deseos, enhorabuena de verdad a los socialistas de Medina del Campo por este paso que habéis dado, que estoy seguro que es el primero de muchos que vais a dar de aquí a mayo de 2023 para recuperar la Alcaldía de Medina del Campo. El secretario provincial de los socialistas que ha venido a animar y a apoyar a Luis Manuel Pascual para conseguir, para que el Partido Socialista consiga la Alcaldía en las próximas elecciones de mayo de 2023, justamente dentro de un año.